¿Qué patrón? ¿Usted qué? ¿Qué va a hacer aquí? Mira, compa, vamos a hacer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué patrón? ¿Usted qué? ¿Qué va a hacer aquí? Humildemente, pues vengo por la mercancía. Llegué llena de billetes, ¿sí? La mercancía que se va a comercializar aquí en el video. Si me puedo acercar, por favor. Es pura comida para la chiva, Rosalía. ¡Ay, papaya, nomás se me cae! No critiquen por las experiencias. Hay veces que lo de afuera no importa. ¿Por qué abre la compa? Las experiencias engañan. Todos ustedes se van a caer aquí de caro, pero en cuanto irá. Todos alzan las manos. No, eso te lo vamos a comprar a ti, güey. ¿Listo, compa? Ya, compa. ¿Usted está listo? Preparado, compa. Ahí es para que apoyen a mi compa. La neta canta chingón. La composición es una composición de mi compa Dani. Y la neta, vámonos para arriba a todos. Si hay que apoyar el talento, calentarnos. Y pues más que nada, divertirnos, compa. La neta, me está gustando esto que estamos haciendo. Ya después, ojalá puedan ver el video que vamos a grabar el día de hoy. Saludos. Cochos Vlogs. Aquí ya venimos a otra toma donde nos van a bajar los chicos armados. Esto de la actuación es cansado, güey. Para aquí frenes y siéntale. La actuación es un poco cansada. La baja. No es nada fácil. No, en enchiladas verdes. No, 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 no. Y va a salir al jugando. Es cansado esto. ¿Cuánto problema? Mira, ya vamos, ya vamos. Sal, 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 sal. ¿Qué pedo para la raza de coches, Vlogs? Compa. No le vaya a gustar esta vida, ¿eh? Porque esta vida me está gustando, viejo. Es lo que siempre soñé. Dinero, fama. Y mujeres. Y mujeres. ¿Y esto era? Cine, teatro. No se crean, es puro maiceno. O sea, para el coche que es. Es para lavarme los dientes, compa. Vamos llegando aquí a la locación. Primera locación. ¿Qué es lo que vas a cantar, güey, en el video? ¿Corrido? Un corrido de mi primazo, Dani. Es prende por necesidad. Creo que no la conozco esa, compa. Es de las primeras, compa. De las primeras, tiene como unos ocho años de corrido. Mi compa, los que lo conozcan o no lo conozcan. Mi compa es cantante y compositor. Vocalista del grupo Don Zares. Vocalista de Don Zares, mi compa. Compa, ¿ustedes cómo se llaman? Yo me llamo Salvador Pineda García. ¿Su grupo? Los hijos del 12. ¿Tú eres el vocalista? El vocalista y bajuntista. Primo, ¿tú eres el de la batería? Sí, el perro. Me llamo Daniel García, igual que me toque. Sí, me lo dejas. Ah, Daniel García. ¿Tú, güey? ¿Cuál es tu? Ahí se llame a ver bien de formilla. ¿Tu puerta es el acordeón? El ingeniero. Ah, ¿de audio? ¿Tú cómo te llamas, güey? Ángel. Sánchez. Compa Ángel. ¿Y usted, primazo? Marco Sánchez, bajista y animador ahí de la agrupación. Ya andan aquí preparando el escenario. El instrumento que él toca es la guadaña. Mira, ahí donde lo ves, compa, fue el que me enseñó a tocar la guitarra. ¿A poco? Vamos a ver. ¿Qué eres actor bueno? Sígueme. ¿Cómo estás viendo todo, compa? Vamos. ¿Va a salir perro, no? Ya está todo producido, olvidado. Bien, usted está metido en su papel, así me gusta, viejo, eh. Saludos, abrazo. Marque. Escena 44, se encuentran los jefes. Acción. ¿Cómo crees? ¿Le perdió aquí a mi amigo? A mí me dieron un hombre. Ven a buscar al guache. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver si es cierto. Vámonos. Aquí es la entrega del maletín. Se entrega maletín con dinero y se recoge un estupefaciente verde. Llamado comida para Rosalía, la neta, porque es pura comida para la chiva. Si extrañan a la chiva Rosalía, 200 mil likes y va a salir la Rosalía. Las locas brindadas por el bulevar y mucha experiencia para trabajar. No le falle al compa la sabiduzare A veces se aprende por necesidad Ven por ahí Aquí está el plato Viejo, ¿qué prosigue aquí? Aquí ya vamos a grabarlo Así la parte del caballo Regálenme un pedacito de la rola Y publicítese Ya está, la rola se llama Se aprende por necesidad De los hijos del 12 En un buen caballo lo mira al montare Los cerros y brechas aprendió a cruzar Es inteligente y movido al jalar Sabe que su puesto tiene que cuidar En un buen caballo lo mira al montare Los cerros y brechas aprendió a cruzar Es inteligente y movido al jalar Sabe que su puesto tiene que cuidar Las rocas brindadas por el bulevar Y mucha experiencia para trabajar No le falle al compa la sabiduzare A veces se aprende por necesidad Amigos pues así nos despedimos el día de hoy Nos vemos La neta nos la pasamos bien chingón aquí Terminamos con la toma del caballo Con una buena cervecita Y la compañía de todos mis amigos Y que chingón La neta espero que les haya gustado Si les gustó Pueden compartir Dale like ¿Algo quieres decir compa? Pues que nos divertimos mucho Compa Un gustazo Compa Chavita Un gustazo Igualmente viejo Mucho gusto Mucho gusto y mucha suerte en tu proyecto Muchas gracias viejón La neta que Dios los bendiga a todos ustedes Y que les vaya bien Muchas gracias Aquí vamos a andar Para apoyar lo que se pueda Con mi compa Saludita Y todo el equipo de Cochos Vlog Les deseamos una excelente noche Que descanse Buenas amistades por varios estados No ofende a ninguno Es muy reservado Por eso lo admiran Respeto a ganado Y le vamos compita a Rodo Morales Que suene bonito A los hijos de Tosega A los hijos de Tosega